¿Qué pasa con el puente? Daño materiales sí, bastantes, bastantes, casas afectadas, las problemas 40, 50 casas alrededor de la manzana, pero pues como se dice mi vida es muy grande, no hemos tenido ninguna dificultad con seres humanos. No, pues la verdad es que sí, ya la trajimos, yo personalmente la traje con su respectiva mamá, y no, ya actualmente no, la niña no está ni aturdida, pues sí, por el hecho de que fue la persona más, casi de las casas más cercas, pero no por prevención, recomendé que la trajamos al hospital, y no, ya gracias a Dios ya la valoraron, y no, pues recuerda, ni tiene aturdidad, la niña está muy normal, pero por prevención opté por traer al hospital. No, pues la verdad es que el sitio donde fue colocado fue el sitio, pues no, no es un sitio cerca a cosas que vayan pues contra algo específico, ¿no? Es una vía que afortunadamente, pues afortunadamente no, no ocurrió cosas lamentables, porque es una vía donde no pasó ni un vehículo, ni moto, ni nada, gracias a Dios. La verdad es que los bomberos ya hicieron el debido operativo, pues ya está controlado las llamas del vehículo, y ya que después está estable, las llamas a cordonar, pero como es una vía nacional, se sabe que circula constantemente vehículos, carros, motos, y hay que tomar medidas de prevención, pero pues también la circulación es importante. Sí, pues nosotros ya hicimos pues la labor humanitaria, verificamos, constatamos, ya fuimos a diferentes casas, pues apestados, vidrios, más que todo ventanería, algunas casas que fueron la más cerca, no fueron acercadas en su estructura, gracias a Dios.